Muy buenas gente, soy Mau y en este vídeo os voy a contar cómo conseguir todos los logros de Unpacking. Os enseñaré cómo activar los trucos, por lo que os aviso de que este método no sigue la lógica del juego y evitaremos así tener que resolver los puzzles consiguiendo fácilmente todos los logros. Para ello nos vamos a Opciones, Accesibilidad y activamos la pestaña Aceptar objetos en todos lados, con lo que arruinaremos la experiencia de juego, pero conseguiremos todos los logros en una hora más o menos. Una vez tengamos activados estos trucos podremos comenzar la aventura. Os iré indicando con texto todo lo necesario para conseguir los logros. Pasaré rápido las partes del desembalaje ya que al no tener que realizar los acertijos simplemente tendremos que sacar cosas de las cajas. Espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el próximo vídeo. Suscribiros para más. Animal. 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 de角izador. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!